La Convención Mundial del Cambio Climático, el COP16, fue el lugar ideal para que niñas, niños y jóvenes embajadores de UNICEF conozcan un poco más del mundo adulto de las negociaciones y nos den sus impresiones. Están organizados en diferentes grupos, nos han explicado más o menos los grupos en los cuales ellos están. Es que muchas veces son tantos temas que no se pueden tratar en uno solo y me parece bueno que se hayan organizado. Y así cada uno en lo que esté interesado puede ir y checar lo que están haciendo específicamente en el lugar en el que esté interesado. Entonces nosotros tenemos acceso a todos los lugares, pero lamentablemente no tenemos voz. Solamente podemos escuchar y ver lo que ellos están dialogando. Pero para Napa, escuchar la voz de los no adultos es el sentido del viaje. Así que hablen fuerte y claro. En vez de que estén gastando su dinero en lujitos, lo deberían de agarrar para el pueblo, para lo que se necesita en estos momentos donde nos está afectando el cambio climático, que es de lo que se supone que vienen a hablar aquí. Mientras otros países están sufriendo en inundaciones, en tormentas como Haití que está sufriendo el cólera, ellos vienen a lugares lujosos y ni sienten lo que estamos viviendo otras personas. Si yo pudiera estar en las conferencias, le diría a las personas que lo que los niños quieren y lo que las personas quieren son hechos, no solamente palabras. Estas chicas sí la tienen clara. Hay que pensar en todos. Por eso ellas siguen buscando contactos, aliados y nuevas energías para seguir desarrollando proyectos en favor de la salud del planeta. Bueno, ahora nos encontramos en otro de los lugares que se está llevando a cabo, la COP16. Pero este lugar es más abierto, porque aquí están las organizaciones quienes están apoyando y quienes generan propuestas para prevenir el medio ambiente. ¿Nos puedes explicar un poco de qué es lo que hace su organización? Sí, la idea es que intentemos hacer la conservación forestal, diciendo que el bosque vale más en pie que cortado. Yo trabajo con una organización que se llama Mente Verde. Estamos trabajando en un área natural protegida que se llama Laguna de Términos aquí en Campeche. ¿Me puedes ayudar? ¿Podemos ser aliados? Sí, tenemos contactos en todo el mundo. Ser aliados para conseguir dinero para vos en la actividad de educación ambiental allá en Campeche. Pues muy bien, ese sí me gustó, en serio, porque me va a apoyar. ¿Tienes algunos proyectos para los niños? Nos vemos mucho solar en las escuelas, así que también se usan para clases de la ciencia, para mostrarles cómo convertir la luz del sol a la electricidad. Y cuánta energía educada a los niños y familias en cuánta energía usan y cuánto pueden salvar. Estas son nuevas propuestas que deberíamos implementar en países en vías de desarrollo y así también nosotros obtendríamos energía solar. Hola, mi nombre es Fátima y represento a la Asociación Mundial de Guías Scout. Como somos puros jóvenes, es que entre nosotros mismos irnos apoyando. O sea, cada uno está trabajando proyectos de forma individual. Entonces tú lo que buscas es ayuda de tu propia organización o juntarte con alguna otra organización para ir sumando más, más y más esfuerzos. Es un proceso muy importante el que ahora estamos realizando, el tener contacto con estas organizaciones, ya que entre ellas nos podemos alear y aparte de que ellas nos pueden apoyar económicamente, con material, pueden apoyarnos para que nosotros podamos realizar los proyectos que nosotros elaboramos también en nuestros países. Entonces, ya pues, entonces tenemos que ponernos pilas para seguir manteniendo el contacto con estas organizaciones, ya que depende de nosotros ahora seguir el proceso para que nuestros proyectos puedan tener buenos frutos. El tiempo de apuntarse al camino del desarrollo sostenible es ahora. Arma tu proyecto con tus patas, familia y escuela. Y contribuye a salvar tú también a nuestro planeta. Arma tu proyecto con tus patas, familia y escuela. Arma tu proyecto con tus patas, familia y escuela. Arma tu proyecto con tus patas, familia y escuela. Arma tu proyecto con tus patas, familia y escuela.